Hoy les vamos a explicar cómo encontrar la forma empírica de las sustancias. Al quemar una muestra de 1.298 gramos de ácido ascórbico, que es vitamina C, se forman 1.942 gramos de CO2 y 0.561 gramos de H2O. Sabiendo que dicho compuesto solo tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, determina su fórmula empírica. Para encontrar la fórmula empírica, primero debemos encontrar qué cantidad de elementos hay en cada sustancia. Para hacerlo tenemos que multiplicar la cantidad de CO2 por 12 gramos de carbono, dividido por 44 gramos de CO2, igual a 0.561 gramos de carbono. Luego, para encontrar la masa en gramos de hidrógeno, multiplicamos 0.561 gramos de H2O por 2 gramos de hidrógeno, dividido por 18 gramos de H2O, el cual da como resultado 0.059 gramos de hidrógeno. Luego, el siguiente paso es convertir cada masa en gramos de carbono. 0.561 gramos de carbono lo multiplicamos por 1 mol de carbono, dividido por el peso molecular de carbono, que es 12 gramos, igual a 0.044 moles de carbono. Luego, el hidrógeno, 0.059 gramos de hidrógeno por 1 mol de hidrógeno, dividido por 1 gramos de hidrógeno, da como resultado 0.059 moles de hidrógeno. Para calcular la masa del oxígeno, sumamos los gramos de carbono y del hidrógeno, y se los restamos al peso de la muestra. Eso nos da 0.708. Eso lo convertimos a moles, para convertirlo a moles lo multiplicamos por 1, lo dividimos entre 16, que es el peso molecular. Eso nos da 0.44 moles. Entonces, para encontrar la fórmula tenemos que dividir entre los moles, que es más pequeño y dividirlo entre todos. Entonces, dividimos el 0.44, 0.044 del carbono por el 0.44 del oxígeno. Luego dividimos el 0.059 del hidrógeno por el 0.044 del oxígeno. Y el 0.44 del hidrógeno lo dividimos entre el 0.44 del oxígeno. Acá nos va a dar 1, acá nos va a dar 1.34 y acá 1. Y acá nos da decimal, multiplicamos por el número que nos quita ese decimal. En este caso sería 3, entonces nos quedan 3 moles de carbono, 4 moles de hidrógeno y 3 de oxígeno. Y esa es la fórmula. Y esa es la fórmula. La fórmula. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.